cordial saludo a todos muchas gracias por invitarnos a compartir en este espacio para presentar nuestra ponencia que tiene como tal como objetivo mostrar diferentes casos de éxito en el marco de la estrategia internacional a partir de una regresión sistemática realizada en el periodo 2010 2020 y evaluar qué hicieron esas pymes para lograr realmente internacionalizarse este proyecto es adelantado por la estudiante claudia jaramillo mendigana y quien les habla sandra valbuena antolines de la universidad militar el comportamiento de las pymes en colombia el 80 por ciento de las son pequeñas empresas pequeñas y medianas empresas pero tienen una importancia en la generación de empleo y pues se tiene como tal un reto de incrementar la productividad pues si se comparan por ejemplo con la unión europea sólo representan el 25 por ciento del pib cuando ellos están aportando un porcentaje superior al 50 por ciento se quiere mirar y se reconoce desde la cepal que hay unos avances en el marco institucional desde la promoción y una ruta exportadora sin embargo pues aún no se han tomado muchas de las alternativas en temas de asociatividad en temas de negociación de bloque en agregar valor y generar una capacidad para innovar se requiere fortalecer salir de mercados altamente masivos a generar servicios con bienes y servicios con un valor agregado en colombia pues se requiere y se ha hecho mucha investigación en tener un proceso secuencial que prepare para la aportura y que logre la financiación para la innovación como grandes retos de la internacionalización y este proyecto busca demostrar cómo la vinculación universidad empresa estado podría fortalecer ese tejido empresarial y podría apoyar a las compañías en ese proceso de preparación desde acá se aborda el paradigma de internacionalización interna e internacionalización externa interna como todos los procesos previos que le permiten a la compañía hacer apropiación de tecnologías prepararse para la internacionalización y fortalecer sus procesos para poder desarrollar este proyecto se hizo uso de una metodología que es basada en la evidencia de la gerencia la idea es hacer esa revisión sistemática de los casos de éxito retomando algunos parámetros que se tienen en particular para las ciencias económicas y administrativas se analizaron esas prácticas gerenciales se revisaron esos casos que estaban documentados en bases de datos en revistas indexadas y dentro de las bases está legis comes bill ex pro quest el libro 724 business searching interfaz dial net emeral y el sevier esas son algunas de las bases de datos que se tomaron para la revisión los resultados encontrados en la revisión de la literatura son organizados en macro variables tales como las limitantes las acciones estratégicas el marco institucional los beneficios las formas de ingreso los impulsores el entorno la representación gráfica de las anteriores macro variables se encuentra reflejadas sin de tal forma que se observa que las limitantes las acciones estratégicas y el marco institucional son las macro variables que más inciden en la en la caracterización de la estrategia de las pymes colombianas en tanto que las que menos inciden son los sectores industrias los mercados recorrentes el entorno los impulsores la internacionalización interna las formas de ingreso y los beneficios ahora bien dentro de las limitantes que tuvieron que superar las pymes colombianas para poder ingresar a todos estos mercados extranjeros se encuentran los recursos para financiar el talento humano el desconocimiento del mercado la capacidad directiva reducida la creatividad y la innovación por otra parte las acciones estratégicas que realizaron las pymes para lograr estos procesos de internacionalización está la búsqueda de las alianzas y cooperación el marketing internacional la vinculación empresa estado mediante programas de apoyo el fortalecimiento tecnológico la administración de la cadena de valor el valor agregado y la ventaja competitiva adaptación producto mercado así mismo las pymes se ven atraídas hacia los beneficios como es el tema de crecimiento en las ventas el acceso a los mercados la experiencia y el aprendizaje la participación la ventaja competitiva la penetración en los mismos mercados la oferta institucional que debería jugar un papel preponderante en la internacionalización de las pymes se encuentra relegada con un menor impacto sin embargo pues las pymes mencionaron el apoyo de entidades tales como pro colombia anteriormente pro es por el apoyo de programas de transformación productiva de cámaras de comercio la dian acopi y otras entidades como bancoldes y de que son fuentes de consultas a referenciar en lo referente a la internacionalización interna encontramos en la capacidad de respuesta encontramos el fortalecimiento de la cadena de valor el mejoramiento de los procesos productivos la preparación del talento humano la gestión del conocimiento así mismo se reconocieron los impulsores motivadores del proceso tales como fue la tecnología la alianza y la cooperación la localización la marca los tratados de libre comercio la ventaja geográfica y entre otros por último las variables menos relevantes son los mercados recurrentes que en las cuales las pymes exportan como perú como estados unidos el reino unido europa y otros más y los sectores que es a los cuales de los cuales promienen las pymes colombianes el análisis de la revisión de la literatura arroja conclusiones preliminares toda vez que la presente ponencia se encuentra realizándose bajo un proyecto que está en curso asimismo la caracterización de la estrategia internacionalización analizada desde los casos de éxito permitió identificar que las pymes colombianas perciben más limitaciones que beneficios las cuales pueden ser abordados desde la vinculación universidad empresa estado de tal forma que genera un marco de articulación como medio y como mecanismo que brinde atención partiendo del diagnóstico y el análisis de las problemáticas de las pymes en relación con la obtención de los recursos financieros pero también desde la generación del capital intangible adicionalmente se reconoce la existencia de una brecha generada entre la oferta institucional los empresarios para el acompañamiento de temas importantes como la aplicación de la política cambiaria arancelaria y tributaria que permita la la competitividad a la hora de la internacionalización por último se destaca que la documentación de los casos de éxito fue adelantada por universidades lo cual indica que de una metodología se puede orientar tanto a las empresas como al estado para fortalecer todos estos procesos de internacionalización muchas gracias por la atención a esta ponencia podrían ver vivir vivir vivir